La soberbia tiene cuatro razones por las cuales es pecado. Primero, porque despreciamos a los demás. Ese hombre que estaba frente de la iglesia y decía, yo no soy como ese publicano que está allá atrás, yo no soy como los demás hombres, yo sí soy santo, yo sí soy bueno. Ese es el primer pecado de la soberbia, que desprecia a los demás. Segundo pecado de la soberbia es que cree que los dones que tú tienes son tuyos. San Pablo nos dice en la primera lectura, vienen del Espíritu Santo. Si tú tienes una palabra de sabiduría es por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Si tienes una exhortación buena, si tú sabes tratar bien a los demás, si sabes corregir, si sabes enseñar, si sabes discernir, ayudar a resolver problemas, a interpretar la voluntad de Dios, es un regalo de Dios. No es algo tuyo. Dios da y a veces a las personas más sencillas es a quienes Dios les revela las cosas más sabias. Dice nuestro Señor, Padre, yo te bendigo a ti que escondiste estas cosas a los sabios y prudentes de este mundo y se las revelaste a los pequeñuelos. Si no nos hacemos como los pequeñuelos, no entraremos al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué te glorías tú? ¿Es don de Dios? Tercer pecado de la soberbia es creer que lo que hacemos, lo que tenemos, las cualidades que Dios nos dio, las merecemos por nuestros propios méritos. Dios, yo hice mucho para que Dios me lo diera. En esto, sentido común, claro está. Les vuelvo a repetir aquella historia. Ahí en Tijuana, contra esquina de Catedral, cuando yo era niño, allá en 1952-53, entonces no era Catedral, se llamaba Parroquia. Era la Parroquia de Tijuana. Nomás había tres iglesias en Tijuana. Entonces, había un escritorio público, que era un carro viejo, una julia. Las julias eran como las paneles de ahora. Y ahí estaba un señor, tiki, 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 con una máquina de escribir vieja, altosta, y se hacían cartas. Y la gente que no sabía ni leer ni escribir, o mucha gente, pues no tenía máquina, iba allí, quiero hacer una carta para el gobierno, rapidito, tiki, 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 un dólar. Y era muy caro. En aquel tiempo, un dólar. No, era mucho. Un trabajador ganaba al día dos dólares, y él cobraba un dólar. Pero así de gente venía, porque hacía muy bien las cartas. Y él le decía, ok, háganlo usted, y verá que se la rechazan. Pero yo se la hago, y verá que va a Palacio, va a donde quiera, y se la aceptan. Y era así. Y luego hacía cartas para enamorados. Muy bonitas, ¿eh? Yo llegué a leer una, una vez. Él le ponía frases, ¿no? Amada mía, estoy en Tijuana. Jamás he olvidado tu recuerdo. La esencia de tu perfume me acompaña. Voy a pasar la línea, ya que esté en Los Ángeles. Entonces, mandaré para tu pasaje y para los niños. O sea, cartas muy bonitas para la esposa y todo eso, ¿no? Pero cobraba un dólar. Y a veces la gente le decía, oiga, es muy caro. Y ¿saben lo que hacía? Debajo de la mesita, tenía un altero así de hojas amarillentas, viejas, amarradas con una cuerda de mecate. Entonces usaban los mecates, ¿eh? Y la sacaba y decía, mire, aquí están todos los ejercicios que hice yo para aprender a escribir a máquina. Ahora se los estoy cobrando. Un dólar o nada, ¿no? Y es cierto, mire. Muy mi trabajo. Si tú tienes un jardín bien hecho, bien bonito. Ayer, las madres cortaron los higos. ¿Se acuerdan que cada año les decía, caballeros, a cortar las frutas? ¿A quién le tocó cortar frutas? A ver. No, muy poquitos. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Ahora no los cortaron ellas. Pero, ¿por qué hay fruta? Porque hubo cuidado. Porque el jardinero se preocupa. Y entonces vienen los frutos. Claro está que muchas cosas que nosotros tenemos se deben a nuestros méritos. Pero, ¿quién te dio salud? Yo ahorita casi ni puedo caminar, ¿eh? Pero el camineto tiene sus consecuencias, ¿verdad? Yo ahorita me siento cansadísimo. Pues estoy sentado, ¿eh? Yo ahorita no me he dado ganas de nada, ¿verdad? Y tengo que estar reposando un mes que no me dé el sol. Y un mes sin rayos X, y un mes y todo, y anoche se me tronó una muela ahí. Ay, Dios mío santo, ¿no? De todas maneras, si tú tienes salud, es porque Dios te la dio. Si tú tienes inteligencia, es porque Dios te la dio. ¿Qué tal que hubieras nacido enfermito? Las madres tienen una casa en la Ruiz Cortines que está prestada para un orfanatorio de niños que tienen daño cerebral. Ya están grandecitos. Ahí iban los niños con sida, y unas moquitas se encargaban de ellos. Y, pues, ¿qué tal que tú hubieras nacido con algo de eso? ¡Nada! ¡Naciste sano! ¿Gracias a quién? ¡A Dios! Entonces la soberbia es decir, ¡yo puedo! ¡Yo soy mejor que los demás! ¡Todo lo que tengo son mis regalos míos! ¡Yo los hice! ¡Yo los merezco! Y dice Dios, ¡no! ¡Es el Espíritu de Dios que te los dio! ¡Recibelos con agradecimiento! ¡Y no desprecies! Esta es la cuarta razón por la cual la soberbia va contra la caridad. Porque ofendes al creerte mucho tú, estás pisoteando a otros y utilizas a otras personas para engrandecerte tú. Muy parecida a la soberbia, hay otra cosa que se llama la vanidad. ¿Qué no es tan peligrosa, eh? Las mujeres, oíganme bien mujeres, oíganme bien. La mujer que no tiene algo de vanidad. También las monjas, ¿eh? También las monjas, ¿eh? ¿O no es mujer? ¿Cuál es la mujer que no tiene vanidad? La que trae aquí frijoles, huevos, chilaquiles, la que apesta, la que no se arregla, la que anda greñuda, la que trae los zapatos todos feos, chuecos, que camina como chapi-champi, ¿se acuerdan? Chaca-chaca-chaca-chaca-chaca-chaca. Esa mujer no tiene vanidad. Y esa no es mujer. Y entonces, la mujer tiene que tener poquita vanidad, sí. Pero no se topase. Espejito, espejito, ¿cuál es la más bonita de todas? ¿Y qué decía el espejo? Tú, tú. No, no te creas, mis universos. A lo mejor eres mis mundos. Ya les he explicado quién es mis mundos. Achatada por los polos y ensanchada por el Ecuador, ¿eh? Esa es la mujer mis mundos, ¿eh? No te creas tanto, pero sí arréglate. Pero que no se te suba, que desprecies a las demás. La vanidad consiste en poner nuestro corazón en las cosas que no valen la pena. Son vanas. Hay unos automóviles que se llaman van. ¿Por qué se llama una van? Los secuestradores se lo llevaron en una van. ¿Qué es una van? Porque dentro está vacía, vano. ¿Qué cosa es el desvan? En una casa, en el techo, ese espacio entre el cielo y el techo, se llama, ¿cómo? Desvan. ¿Por qué van? Porque ahí está vacío. Y hay tiliches casi siempre, ¿no? Se llena de ropa vieja de tiliches y todo, ¿verdad? Muy bonito meterse al desvane, sobre todo los nietos, ¿eh? Dime, abuelita, ¿qué tienes en el ropero? Decía Krikrik, ¿verdad? Pues bien, la vanidad es estar vacío, inflado, inflado, pero no tiene sustancia. Dios, ¿qué quiere? Primero, el ejemplo del pecador, el publicano, que estaba ya mero atrás, ¿y qué hacía? Ni siquiera levantaba los ojos, y se daba golpes de pecho, duro, duro, ¿y qué decía? Dios mío, ten misericordia de mí, porque yo soy un pecador. Eso es lo primero. Reconoce tus pecados, hombre. Piensa, ¿cuánto has ofendido a Dios? Y él te sigue queriendo. Dios quiere nuestra humildad. ¿Qué es? Utilizar la razón. Saber que vas a morirte un día. Yo le decía a un doctor, el otro día, ¿verdad? Oiga, doctor, porque ahorita que ya puedo trabajar, ya domino un poquito más el holandés, ya domino más el árabe, ya la computadora ya casi no tiene secretos para mí, ¡guau!, ¿verdad? Y es cuando me siento más malo, cuando me siento más cansado, y yo le digo, Dios mío, dámame siquiera 30 años más, 30 años más, ¿no? Pues sí. Pues Dios así quiere. Que sepamos que nos vamos a morir, que tengamos nuestra mente en el cielo y no en las cosas de la tierra y que lo que hacemos se lo dejemos a Dios. La entrada, lo que dijeron ustedes en español al inicio de la misa, es una cosa muy bonita, ¿verdad? ¡Da oído, Señor, a mis ruegos! ¡No te escondas ante mis plegados! Esa música que oyen, la oyen. No piense que es una pachanda de católicos, ¿eh? Este es el servicio de los protestantes, ¿eh? Ahí tenemos una iglesita que, pues, ha estado alabando a Dios todos estos días con un dolorón de cabeza que nos da todo, ¿verdad? Paciencia. Pero también ellos, pues, hay que pedirle a Dios por él para que se conviertan y regresen a la iglesia católica. ¿Cómo se van a convertir? Viendo nuestro buen ejemplo, ¿eh? Entonces, mis hermanos, termino, pues, pidiéndoles a todos, seamos humildes delante de Dios. Reconozcamos que todo lo que tenemos viene de Dios y desarrollémoslo. Si tú sabes consolar, consuela. Si sabes enseñar, enseña. Si sabes exhortar, exhorta. Ahora, si tienes donde mando, utilízalo bien. Si eres un líder, que Dios esté contento de todos los regalos que te dio. Y multiplica los talentos. Todos tenemos talentos, pero a veces son tan lentos, ¿eh? Que nada más no se te notan, ¿eh? Desarrollate. Dale a Dios el ciento por uno. Muévete. Trabájalos. Eso no va contra la humildad. Eso no es soberbia, al contrario. Es la verdad. Por ello, nos exhorta la iglesia, cada uno de ustedes. Dale a Dios lo que Él te ha dado. Dárselo con acción de gracias. Trabaja mucho para que el Espíritu Santo que está en tu corazón vea los frutos en tu vida. y los veas tú el día en que te mueras en la eternidad. Que así sea. Todos de pie. Pero in unum de eeus Hacemos y contentes que está en tu corazón. El Espíritu Santo que está en tu corazón.